Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, agromarquetero? Te saluda Edgar Guamán, director de AgroMarketing y fundador de Educagro. Y hoy día quería tocar un tema que la semana pasada justo estuvimos comentando con unos clientes. La conversación iba a partir de los elementos de merchandising que uno entrega... ...tratábamos de encontrar el valor a ese tipo de elementos en el sector agropecuario. Y a su vez, también intentábamos ver elementos o datos o ejemplos de valor de los vendedores. Y entre la conversación me vino una anécdota que justamente quería compartirles. Entonces, nosotros estábamos hace mucho tiempo en una de estas reuniones comerciales de medio año... ...en la cual es muy probable que se decida, a partir de acciones, el cumplimiento de la meta... ...o, en su defecto, que se decida también, de repente, ajustar un poco la meta. Que es poco probable eso, pero hay esa posibilidad. Entonces, eran estos dos días ardos en la cual, de repente, tú has estado en este tipo de reuniones... ...en las cuales los ingenieros presentan las cosas que salieron bien, las cosas que tienen por mejorar... ...qué es lo que necesitarían ellos para lograr el objetivo que se han trazado a inicios de año. Entonces, todas esas conversaciones de todas las regiones, nosotros estábamos bastante concentrados. En ese momento, nosotros perteneciamos al área de marketing. Y, obviamente, era muy importante escuchar qué cosas necesitaban los ingenieros para lograr los objetivos. Entonces, fue pasando uno por uno, se acabó el primer día, llegamos el segundo día. Y ya casi finalizando el segundo día, faltando un par de ponencias... Uno de los ingenieros nuevos de las zonas, de la empresa, nos salta con un comentario bien interesante, ¿no? Que justamente venía a acotación de todo lo que hemos comentado hace instantes. Él nos dijo, lo que necesitamos es de que se mejore la calidad de los gorros, porque los clientes están que se quejan... Y lo que también necesitamos es que nos dupliquen la cantidad de material, especialmente gorros, que son los que se entregan en las charlas. Y, además, acotó de que había habido un grupo de personas, de distribuidores, de agricultores... ...que les habían comentado que ya no iban a ir a su charla, porque de verdad que les parecía bastante básico lo que ellos regalaban. En ese instante me quedé sorprendido y dos cosas se me vinieron rápidamente a la cabeza. Desde el punto de vista del proveedor de gorros, comencé a cuestionar si el proveedor de gorros había bajado la calidad de sus productos, porque puede ser también. Y justo recordé que dos meses, un mes y medio atrás, habíamos ido nosotros a su fábrica, justamente a ver qué es lo que hacía, cómo lo hacía, qué tipo de material usaba. Y cosa que se lo recomiendo mucho a la gente de marketing, no es solamente contratar a un proveedor y verlo desde el punto de vista del externo. Siempre vayan a ver qué es lo que hace, cuál es su fábrica, si tiene, de repente es netamente un comerciante. Y lo otro que se me vino a la cabeza es qué tanta inversión tenía la competencia dentro de la zona para que haya habido este tipo de comentario por parte de algunos clientes. Obviamente nosotros sabemos que la competencia sí estaba invirtiendo fuerte en la zona, pero estas dos cosas rodaban en mi cabeza, pero al final hay algo que era más importante y justamente fue el cuestionamiento que se hizo. ¿Los clientes están yendo a tus charlas por los horros, por la comida, por el local o están yendo a tu charla por la parte técnica? ¿Qué tanto valor técnico le estás ofreciendo a tus clientes? ¿Qué tanto aporte técnico, qué tantas soluciones estás brindándole a tus clientes? Ese cuestionamiento es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros como técnicos, como ingenieros, que hemos estado 5, 6 años, 3 o 4 años, dependiendo de qué cosa hayas estudiado, hemos estado inmersos en la parte técnica. Debemos dar respuestas técnicas. Eso es parte del valor en el proceso comercial. Nosotros tenemos que aportar técnicamente lo que sabemos. La gente no puede ir a nuestras conversaciones, a nuestras charlas, a nuestras reuniones solamente porque le vamos a obsequiar algo. Olvídense de eso. Ese tipo de clientes no valora lo que tú estás haciendo o tú de repente no estás entregando tanto valor como para que la gente pueda asistir a ese tipo de reuniones. Entonces, esa anécdota justo les comenté a mis clientes y a los clientes. Entonces, al final, quedamos un poco en la conclusión de que, claro, que es importante el elemento de merchandising. Por supuesto que es importante. Obviamente tenemos que ver el tema de la calidad, confrontar ese tema, pero es sumamente importante. Por supuesto. Pero más importante aún es el valor que estamos generando en el proceso comercial. Ingeniero, técnico, tienes que generar valor en el proceso. Si no, ¿para qué estás? Así, o sea, por más de que suene muy cruel, ¿para qué estás si no vas a generar valor dentro del proceso? Ok, agromarquetero. Espero que reflexionemos un poco sobre este tema. Que tengas una excelente semana, un buen inicio de semana. Y estamos de todas maneras en contacto. Por favor, síguenos en nuestras redes. Entonces, si te ha gustado este video, por favor, compártelo. Es importante que más gente en el sector se entere de que esto está cambiando, esto está evolucionando. Y hay que generar valor, hay que generar valor, hay que aportar, hay que rentabilizar al agro. ¿Ok? Si las ventas es ayudar a un cliente, nosotros podemos ayudar a rentabilizar a nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, nos encontramos agromarqueteros. Chau, chau.